Técnicas de que estamos en este video y usamos la técnica de que cada movimiento que se haga, se haga una foto. Y muchas gracias a todos, cuando se junten, por la musicalización que ustedes están escuchando ahora, pero también hecha por nosotros, por este piano, que lo que tiene, tiene, precisamente es, que tiene objetos en que son citados, incustadas, son ideas dentro de las teclas de las cuerdas, para que al tocarse, no, ya que el sonido. También nos vemos en el sonido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? Así que también la plantita, hicimos el proyecto, el proyecto, el proyecto, el proyecto, el proyecto, el proyecto. Y esto es lo que estamos haciendo. La que va a la plataforma, no te dice. ¡Ay, me da la misma parte! ¡Tení! ¡Tení! ¡Tení!